Vamos a hacer lo que el Estado deba tener, sentenció el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, al ser cuestionado sobre los acuerdos a los que llegó con los líderes del Frente Único de Trabajadores del Volante, que rechazan la recién aprobada Ley de Movilidad. Bueno, mira, más que modificar los temas de la ley, yo creo que la ley tiene, y lo hemos visto, y lo hemos platicado, la intención de ordenar el transporte, de ofrecer muchas más opciones a nuestra gente, de permitir que tengamos un transporte mucho más competitivo, mucho más atractivo, que sea mucho más justo para nuestra población, para nuestra gente, que crezca, que tenga ese alineamiento. Y en eso es precisamente en lo que estamos trabajando. Los acuerdos que ahí tuvimos la oportunidad de platicar, es algo que veníamos platicando ya con anterioridad, y tienen que ver con algunos temas en cuanto a las propias concesiones que los taxistas hoy tienen, y que, por supuesto, estaba en una revisión y que merece ser analizado. El mandatario consideró importante que se conozca a fondo los beneficios que tiene esta ley, tanto para el ciudadano como para los trabajadores del volante. Bueno, mira, vamos nosotros a hacer lo que el Estado tiene que tener, buscar y darle orden a ese transporte, y en eso es precisamente en lo que la ley de movilidad habla, y es lo que vamos a procurar hacer. Pues mira, me parece un tema ocioso el generar toda esta acción, posiblemente ni siquiera la conocen a fondo, la ley. La ley marca muchas oportunidades para los propios sindicatos de taxistas, y eso significa mucho también para ellos mismos. Entonces, me parece que hay que ser mucho más racionales, pensar en el Estado, pensar en la gente, pensar en las posibilidades y facilidades que la gente necesita y requiere, y que el transporte sea mucho más eficiente para que el Estado sea más eficiente. Respecto a la iniciativa presentada en el Congreso del Estado para echar a andar el programa Quintana Roo Seguro, en el cual se pretende contar con el arrendamiento de equipo tecnológico de vigilancia, el gobernador dejó claro que no se trata de endeudar al Estado, sino fortalecer la seguridad en la entidad.